Chicos y chicas hermosas, aquí me tienen como todos los viernes compartiendo con ustedes una receta práctica, pero esa receta que nos tienen que sacar rápidamente de la cocina porque lunes, martes, miércoles, jueves, pensando todos los días que vamos a preparar, a veces se convierte en una locura. Bueno, pero es importante que revisen su refrigeradora para ver qué es lo que tienen. Yo tenía brócoli, así que para mí las pastas siempre nos hablan de cualquier situación. Entonces, cojan, si son para cuatro personas, cojan un brócoli mediano o grandecito, el que tengan, y primero vamos a blanquearlo. ¿Qué quiere decir? Vamos a hacer que hiervan tres minutos, ponen agua, que hierva y lo agregan así trozado en el brócoli y dejen que den un hervor de tres minutos. Termina el hervor de los tres minutos, lo retiran del agua y lo reservan. Como esta preparación es muy rápida, yo les recomiendo, una vez que empiecen a hacer el aderezo para la salsa, también pongan a hervir su agua para zancochar sus fideos, los fideos ustedes lo eligen, yo voy a usar espagueti, ¿ok? Más o menos para cuatro personas son 500 gramos. Y aquí yo tengo una sartén, he colocado un chorro generoso aceite de oliva, no tengo rocío aceite de oliva, pongan aceite vegetal. También he agregado una cuchara de mantequilla para dar un toque de sabor diferente. Rocío, ¿puede ser margarina? Dale, ponle margarina. Y encontré en mi refrigeradora pimiento, que no quiero desperdiciarlo, y lo he cortado en tiritas y tengo acá tres dientes de ajos partido por la mitad. ¿Para qué? Para que deje el sabor en el aderezo y después lo puede retirar, pero a mí me encantan los ajos. Así que primero voy a dorar esto, no lo descuiden, solamente voy a saltearlos. Y después de eso, ya tengo, retiré mi brócoli y lo estoy picando. Usted puede picar el brócoli como quieran. Algo importante que deben saber ustedes, cuando sacochen su pasta, no necesitan agregarle al agua aceite, simplemente sal. Si usan 500 gramos de pasta, pueden ponerle una cucharada sopera de sal. Esperan que hierve el agua, como les digo, colocan los espaguetis y van a untar los espaguetis enteros. Y con la ayuda de una espátula, lo van hundiendo en el agua y así lo mueven. Nada más. Y fíjense el tiempo de cocción detrás de su empaque. Yo lo voy a hacer al dente. Como ustedes pueden ver aquí, ya le agregué el brócoli. Ahora, la forma de picarlo, ustedes lo deciden. Si quieren licuarlo, también lo hacen con un poquito de leche o un poquito de agua, mínimo, para que quede como una cremita. Y simplemente vamos a saltearlo unos 3 o 4 minutos. Y aquí yo le voy a agregar crema de leche. Rocío, ¿qué es crema de leche? Si no se compiten, es una crema súper espesita que lo pueden conseguir en los mercados y supermercados de diferentes marcas. Y si no tienen crema de leche, porque para mí la crema de leche le da otra textura y otro sabor, simplemente le agregan leche evaporada. Acá más o menos para 4 personas será pues una taza de leche evaporada. Y para que espese un poquito, le echan ahí en el aderezo también cuando esté caliente, harina. Una cucharada de harina. Preparado o sin preparar, para que espese un poquito. Pero lo ideal para esta receta es crema de leche. Ya agregué aquí la crema de leche. Yo estoy usando crema de leche. Como les digo, ustedes pueden hacerlo también con leche evaporada. Una vez que rompa el hervor, voy a agregar queso. Un queso que ustedes puedan rallar, un queso duro. Yo tengo quesito parmesano y la cantidad también ustedes la deciden. Una vez que vuelva a romper el hervor, voy a agregar la pasta que elegí. Y la pasta lo voy a dejar aquí, en el fuego lento, por lo menos unos 3 minutos. ¿Para qué? Para que esa pasta coja el sabor de la salsa y quede mucho más rico y ya estará listo para disfrutar. Vieron que en la cocina no tenemos que complicarnos. También ustedes podrían cambiarle brócoli por espinaca o acelgas. Les aseguro que esta pasta sabe y huele riquísimo. Es importante que también añadan un poquito de pimienta, si les gusta la pimienta, y prueben la sal. Como verán aquí, mi pasta está, junto con la salsa, unos 3 minutos para que tome los sabores del brócoli, de los ajos, del aceite de oliva. Y ahora sí, retiramos y vamos a servir. Listo mis espaguetis con brócoli, sumamente delicioso y sumamente práctico, que es lo importante. Si no tienes brócoli, puedes hacerlo con espinaca o con acelgas. Como te digo, lo importante es ser un poquito creativas. Y no menos importante, presentar un plato muy bonito. Gracias. Gracias.